Hola, buenos días. Bueno, Rodrigo me puso en un problema porque básicamente yo vengo a contar más o menos lo mismo sobre la mesa, sobre que somos líderes mundiales en la fabricación de aerogeneradores, de que también tenemos el mejor COE o rendimiento de la inversión, pero bueno, somos buenos competidores, así que supongo que hay espacio para todo el mercado. Bueno, me gustaría darles una mirada previa, global, de lo que está pasando, así como lo hizo Rodrigo también respecto de un poco el panorama energético chileno, me gustaría también invitarlos a ver una mirada más global de lo que está pasando en el mundo en relación a la problemática energética. Seguramente en los últimos meses nos hemos visto sorprendidos por estos nuevos niveles de precios de petróleo que nos llevan a pensar en que aquí hay una situación que puede ser de carácter transitorio o más bien permanente. Nadie tiene la bola de cristal, por lo tanto, hasta el momento los especialistas no han sido, no hemos sido, digamos, capaces de responder si esto es una situación que va a durar un año, dos años, cinco años, o es una situación que se viene a instalar, como una estructura de mercado con precios del petróleo mandado. También hay dudas acerca de cómo se va a abastecer en general Europa respecto de las necesidades de gas que tienen y particularmente en Chile, invitarlos a mirar un poco lo que está pasando en Chile, no existe claridad tampoco sobre la capacidad del sistema o de la red de incorporar todos los proyectos de energías renovables no convencionales y que se venía en desarrollo. Como digo, muy bien lo decía, hay aproximadamente 9.000 y tantos megas solamente eólicos hoy día en distintas etapas de evaluación ambiental, algunos aprobados, otros en proceso de aprobación y eso evidentemente sugiere que hay un estrés, digamos, del sistema porque el sistema no alcanzaría, digamos, a incorporar todos esos megas dentro de lo que se supone cada desarrollador individualmente ha planteado como meta. En términos de lo que está pasando también en términos climáticos, digamos, de la discusión de las repercusiones climáticas de los factores y de las fuentes energéticas en el mundo, también hay un notable incremento de las emisiones de CO2 por parte de emisores que siguen con tendencia al alza. También es cierto que hay una industria, digamos, que también es responsable de las emisiones que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y las discusiones que hemos tenido en los últimos años siguen con una alza de sus emisiones. Y a nivel mundial hay que tener una cierta mirada crítica, digamos, al tema de los subsidios combustibles fósiles ya que estos reciben, en realidad, una cifra cuatro veces mayor a los subsidios de energías renovables que están, en el fondo, en distintas partes del mundo, que tienen un esquema de subsidios, ¿cierto? Lo superan por cuatro veces. Entonces, las preguntas que debemos hacernos como especialistas, y en particular como tecnólogos, digamos, en el sentido de ser los responsables de generar soluciones para el mercado, es cómo vamos a enfrentar esta problemática. Los cambios del sector energía que se requieren serán producidos por las políticas públicas, como las que hemos sido, en el fondo, en China, por ejemplo, sujetos, digamos, de implementación, a dida cuenta de varias leyes que se han implementado en los últimos años, o van a ser una consecuencia de hechos de facto. Es decir, que el desarrollador, junto con el tecnólogo, deciden ir por cierta tecnología y simplemente instalar una nueva forma de hacer las cosas. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el rol y cuál es la participación que debe tener, en este caso, el desarrollador de tecnología para que este cambio se produzca? Yo quiero hablar un poco de la mesa, entiendo que esto puede sonar un poco como a Marti, pero me parece importante poner en el mapa a un fabricante como de la experiencia de la mesa, que, sin embargo, en Chile ha llegado un poco más tarde que sus competidores. Gamesa es un fabricante global que tiene también 31.000 megas instalados en distintas partes del mundo, 45 países, tiene 20 años de experiencia en la industria, es un fabricante español que comenzó siendo la, entre comillas, fábrica de un competidor danés, que se decidió instalar en España y por lo tanto tuvimos muchísimo tiempo para adquirir en el fondo una transferencia de conocimiento tecnológico a partir de nuestra primera casa, digamos, pero luego tuvimos una dulce separación de esquemas, digamos, de organizacionales y Gamesa surge como tal, ¿no? Como una organización que produce sus propios aerogeneradores, que desarrolla también y que se dedica en el fondo a dar turnkey projects a sus desarrolladores. Tiene también servicios de operación y mantención por 19.500 megas, muchos de los cuales son para fabricantes en el fondo distintos a la mesa. Tenemos tres plataformas de producto o de turbina, que cubren básicamente todas las necesidades de los segmentos y de los distintos tipos de clases de viento que se han identificado en la industria. Hoy día, la plataforma más demandada es la plataforma de 2.0 mega o 2.4, denominada la G114, que son en el fondo plataformas diseñadas para vientos de clase tipo 3.2. Esa es la plataforma que hoy día más demanda tiene y que fue objeto de un award el año pasado por el Monthly Wind Power como la mejor turbina del año. Tenemos una organización global, básicamente España y China se configuran como centros de producción y suministro y tenemos presencia en mercados también amplios como Brasil e India. Y en México está hoy día el centro de nuestras operaciones para la TAM, con más de 70 personas que se dedican básicamente a resolver los problemas de sales, de OIM, de development y de transacciones. Aquí también una mirada global de la presencia de la mesa en lo que se refiere a suministros de agrogeneradores. Básicamente aquí están nuestros polos de producción. Hay dos polos importantísimos que son el de español y el chino, básicamente. Pero esto les da una mirada en el fondo de cómo nosotros hemos ido poblando, ¿cierto? A medida que necesitamos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, de los desarrolladores, hemos ido un poco reaccionando frente a esa necesidad de estar más cerca cada vez. Ahí está una gráfica, digamos, del desarrollo de las plataformas que hemos hecho. Empezamos con alguna plataforma muy pequeña, digamos, y hemos ido evolucionando a la plataforma que hoy día les contaba tiene más demanda en el mercado, de 2.0 megas, con 18.065 megas ya instalados en distintas regiones del mundo. Y con una plataforma en desarrollo de 5 megas, que es lo que a continuación voy a comentar, porque tiene mucha relación con el mercado chileno. Gamesa en Chile. Gamesa en Chile tiene ya 36 megas instalados, que son producto de la decisión de nuestro cliente Transantártic, en la isla de Chiloé, de instalar su primera fase de construcción de su primer parque, San Pedro de Alcagua, con nuestra máquina G98 de 2 megas. Y estamos próximos al inicio de la segunda fase de construcción o la ampliación de este parque, con 65 megas adicionales, pero que van a ir con máquinas de 5 megas. Y esa es una tremenda innovación desde el punto de vista de tamaño, digamos, de nuestro aerogenerador y de los desafíos de logística que supone, no solamente por el tipo de aerogenerador del que se trata, sino que también por las características de la isla de Chiloé. Supongo que aquí hay actores tanto nacionales como internacionales, pero para aquellos extranjeros, el desafío en el fondo de instalarse en el sur del país con una plataforma de las características de la de 5 megas, que tiene desafíos logísticos que no son superiores a los que requiere una máquina de 2 megas, pero sí tiene el desafío en el fondo de copar la capacidad de, entre comillas, transporte, capacidades de reacción, incluso locales, ¿no? de la misma población local de un tremendo desafío logístico de transporte y de cómo llegar a la isla, ¿no? O sea, de cómo nosotros nos hacemos para llegar con las barcazas, con las grúas, etc. Quisiera mostrarles los rendimientos del parque San Pedro. Hasta el momento, ustedes lo ven ahí en verde, nos ha dado bastantes satisfacciones con la plataforma de 2 megas, con un factor de planta del 42% en relación a otros parques que están hoy día operando en Chile. Estas son algunas características de la primera fase, digamos, con la G90 de 2 megas, que tiene, bueno, hay algunas características que ustedes las pueden ver, pero lo que yo quisiera puntualizar acá es que cumplimos con un cronograma de construcción de 16 meses, aún pasando un invierno en medio de la fase de construcción, lo cual supuso también desafíos bastante difíciles de superar, porque incluso en la pampa superior del emplazamiento de la isla hubo nieve, ¿no? Y por lo tanto la parte de obra civil fue bastante, bastante dificultosa. Pero afortunadamente teníamos un equipo en algún momento con 300 personas PIC, ¿no? En el desarrollo, con distintas nacionalidades, que fuimos capaces en el fondo de hacer frente a estas dificultades de logística. Esta es la primera fase. La segunda fase va a ir, como indica la gráfica, con las máquinas de 5 megas. Y un poco las preguntas que nosotros queríamos plantear hoy día, y yo creo que me está pillando el tiempo, es si Chile necesita o no ir a plataformas más grandes. Porque la pregunta en el fondo del desarrollo, y uniendo a la pregunta inicial de lo que era básicamente la posición o el rol del tecnólogo, es cómo ayudar al desarrollador a elegir una plataforma que le dé el óptimo rendimiento y el mejor retorno a su inversión. Bueno, y la respuesta es, en el fondo, nosotros tenemos emplazamientos de la altura, con la cordillera, tenemos emplazamientos con recursos medios, no son precisamente recursos de tipo clase 1, digamos, y también el problema que tenemos, que hemos visto, es que los emplazamientos con buenos vientos están demasiado al extremo del sur del país, con orografías complicadas, con logísticas también limitadas, y por lo tanto hace más difícil en el fondo todos los problemas de conexión y de evacuación de energía. Entonces, la respuesta a esta pregunta, si yo necesito o no plataformas más grandes, es sí y no. Sí y no, depende, primero, del tipo de viento, o de la clase de viento que nosotros vamos a tener. ¿Por qué se eligió en San Pedro una máquina de 5 megas? Porque los vientos son puramente clase 2. Y eso hace una diferencia sustancial sobre el resto de los emplazamientos en los que Gamesa trabaja hoy día, sobre todo en la región de Renay, Cotolpán, Negrete, en fin, donde hay efectivamente un polo de desarrollo ólico, pero que tiene más bien características de clase 3. Entonces, la respuesta es, estamos dispuestos a dar una plataforma de estas características de 5 megas, pero para aquellos emplazamientos donde efectivamente la clase de viento sea la adecuada para el desarrollo y para la minimización del COE, o del costo de energía. Es la primera vez que una plataforma de esta naturaleza de 5 megas va a salir desde Europa. Es la primera vez que el continente americano va a recibir una plataforma de esta naturaleza, por lo tanto supone desafíos de ambas partes. O sea, tanto en el embarco, digamos, de estas plataformas, así como en la recepción. Y nosotros somos afortunados en ese sentido porque vamos a tener una tremenda experiencia en términos de desafíos logísticos. Aun cuando los desafíos logísticos de esta máquina, particularmente, no superan a los desafíos que tuvimos con la máquina de 2. Particularmente, esta máquina tiene una pala seccionada que se arma in situ, ¿no? O sea, la pala viene prácticamente folded y se estira, digamos, en sitio. Y tenemos ahí también algunas diferencias en el fondo en los diámetros de la pala y en las alturas de la torre que hacen que esto sea bastante más rendidora respecto de la torre de la G97 o la G90 de 2. Ahí también hay una gráfica que podemos ver cómo se grafica en el fondo las distintas alturas de la torre de 5. Que está próxima, entonces, a llegar a Chile. El proceso de construcción se inicia en mayo y esperamos que esto sea una lección que todos podamos aprender y disfrutar respecto a nuestra industria política en Chile. Muchas gracias.